¿Sabes? Sí Ya sabes Y... Sobre todo lo que te he dicho, por cierto Ni siquiera Lo tomes como un favor, ¿vale? Tómatelo como... Que te debía una de hace mucho Y... Lo estoy saltando ahora Un poco tarde Pero mejor tarde que nunca ¿Vale? Ahora... Es curioso que te diga esto, pero... No te preocupes No merece la pena Escúchame... Me lo ha dado flojo, pero se conoce que me había quedado en la madera, ¿eh? ¿Estás ahí? Sí, sí, sí No sé... Así que... ¿Qué dices? ¿Hablo con Catherine o... Sobre el tema? No sé... Me gustaría saber primero ¿Qué pasa exactamente? Porque claro No puedo saber De lo que está pasando Si no lo hago Es que... Es que claro A ver Podéis estar presente Si quieres Y... Solo que Catherine Es muy Bruta Un poco Con todo Con lo cual A lo mejor Se pone Más técnica De lo que Seguramente necesitas No sé si me entiendes Sí Creo Posiblemente Así que... Si tú quieres estar presente Estate No tengo ningún problema Pero... A ver Sé que no debería meterme yo tampoco Pero... No sé Al final En la... En la sección En la guerra Prácticamente Teníamos como... Teníamos a todo el mundo Como hermanos de... De armas Y luego estaba esto Que aparte de... De una más Eras... No sé Era complicado Como os quitaba las armas Y salía corriendo ¿Eso ha cambiado? ¿O un día de estos De repente Me faltará un fusil? Es... Probable Al final Es eso Hay que... Hay que... Hay que hablar las cosas Y poco a poco Entenderás todo Eso sí No... No te frustres Tampoco Al final Son muchas cosas En muy poco tiempo No sé Ni siquiera Si estarán Por aquí Creo que ahora Lo importante Es encontrar a Liam No sé Tendrá esa conversación Liam Estará Donde tú has dicho Seguramente Por eso te he dicho Que si querías Te acompañaba Es la verdad Ah... Y aún Estás a tiempo De hecho Por asegurar Estoy que me pongo Hasta de servicio Para buscar Así al menos Estoy trabajando No te lo re... Es una incumbencia Una desaparición Esto Bueno A ver Yo no te lo recomendaría Pero como tú veas Porque la Marshal Está más tensa De la cuenta Y no sé Cómo se lo tomaría Porque a lo mejor Se lo toma Como algo Más personal Antes de La conversación No sé Si me entiendes Muy complejo Lo sé Si es que Pongan los técnicos En primer lugar Yo no debería ni estar De fuera de servicio Ese no es Liam Dejarle 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 Enrique Enrique Ven un segundo Si 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 Te puedo preguntar algo Así Entre confianza Claro Claro ¿Me puedes explicar Por qué te veo Tan Como tan Cerquita Con la Rosalinda Esta Teniendo a mi hija Recién Parida En la casa Porque nos Conocemos De antes Y Ahora mismo Vía Está En casa Bueno ¿Qué significa ¿Qué significa eso? Porque esté en casa Tú vas a andar Con tus amiguitas De antes ¿No? No Una amiga Una amiga mía Tiene un problema Y yo estoy intentando Ayudarle Con el problema Muy bien Desde hace tres días Tiene el problema Tu amiga Estoy observando Henry Te observo Señor Henry Te voy a ponerme De servicio ¿Qué? Ok Hombre Con permiso Y todo Te pide ¿Cómo? ¿He dicho Puto ¿Qué? ¿A mí? No, 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 no Es que Sobre el problema Que tiene Es con alguien Que en fin Ahí Ya, ya, ya Se lo sé Se lo sé Pero yo Nada más Te observo Henry No te preocupes No te preocupes No te preocupes Hombre Y Bia no parece Que vaya a despertar Hoy Por cierto Bueno, sí Es que descanse Que descanse Sí, sí, sí Sí, sí Sí, no Si lo digo Porque Madison Me está Mandando a buscarla No, no Que descanse Que descanse Te observo Henry Que no te preocupes Buenas Que por cierto Horacio ¿Cuándo va? Horacio ¿Qué pasa, hombre? Ya decía yo Que se me ha conocido Esta carga Sí, sí Ya es lo mejor hoy Aprovecho y descanso No 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 ¡Gracias! 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 ¿Todo bien? Acabo de ver a la Marshall no con muy buena cara que digamos Tengo órdenes de no acercarme a ti Ajá Porque supuestamente, no sé qué, de que luego nos vemos mucho en armaditos Así que, yo tengo que hacer caso, yo no quiero problemas con la Marshall Así que, lo siento, no... Más que nadie, tú lo sabes... Lo sé... Lo sé... ¡Cuídate! Igualmente Igualmente ¡Gracias! Picado Tengo... Tengo la relación de así... ... ¡Vamos! Tengo la relación de así... ¡A qué bien! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Pues gente No me quedan roles Por gestionar Porque el único rol que tenía Ahora mismo era Gestionar el paterno filial Con Con Ross Y me lo han cortado de golpe Porque sigue Ordenes de superiores Y la Marshall le ha dicho Que no se acerque a Henry Así que Me voy a dormir Porque era el único rol que me quedaba por gestionar hoy Así que Pues nada Chavito gente Nos vemos Chavito gente Gracias.